¡Gracias por ver el video! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, calale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, calale los pelos, sácalo del ring La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, calale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, calale los pelos, sácalo del ring ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay!